hola a todos bienvenidos otro día más al canal hoy os quiero compartir estas cuatro mezclitas que he hecho y las he puesto en este contenedor de cuatro departamentos la idea la saque de un vídeo del canal de youtube de acinore que os dejaré por cierto el link a su canal en la cajita de información y lo voy a hacer con estos cuatro líderes de la marca es en lo que hacemos es echar en el bol como siempre echamos bastante cantidad del líder para que coja buen fondo la mezclita y ahora le echaremos pues otro líder en color rosita flojo este en color rosa más subido de tono un mini confeti en color fucsia y un mini confeti en color rosita y para terminar otro líder en un color rosita así más flojito que es muy brillante este me encanta entonces ahora lo mezclaremos todo como veis ya se ve una mezcla que brilla mucho se ve muy bonita y bueno y el vídeo pues ya veréis que se trata de ir mezclando unos glitters con otros y la verdad es que la idea que me dio acinore pues no quería dejar de hacerla para tener más variedad que como veis brilla muchísimo y aquí que tenéis el contenedor que os decía que más o menos era de unos 20 gramos cada departamento entonces lo que hice en cada parte es poner unas 10 cucharaditas del empujador de cutícula y después lo rellenaré con acrílico transparente y así ya tengo la mezclita lista para la aplicación y no tengo que andar mezclando al momento y yo me gusta tener las mezclitas ya hechas y bueno y aquí como veis ya tengo el primero ahora cogeremos el segundo que el segundo la verdad es que es muy bonito porque lleva estrellitas lleva bueno multicolor también es precioso echaremos también otro poquito más de glitter para rellenar pero entonces como veis ya el segundo ya lleva también en las mezclas del primero ya se va mezclando el primero con el segundo haremos lo mismo echaremos unas 10 cucharaditas en el contenedor y después igual echaremos el acrílico y ya tendremos pues unos 15 gramos más o menos o sí unos 15 20 gramos de mezclita hecha lista para para la aplicación y como os decía pues esta segunda ya lleva dijéramos la esencia también de la primera y entonces ahora comenzaremos con la tercera este es como un mini confeti así en color rosa rosa subido rosa más flojito la verdad es que es precioso que brilla un montón lo aconsejo estos estos líderes de la marca ese porque a mí me han encantado y hago lo mismo que he hecho tanto en el primero como en el segundo los mismos glitters vuelvo a echarlos para rellenar pero como veis en esta ocasión pues entonces ya es como si tuviéramos tres mezclas la de la primera de es en la segunda que también que llevaba estrellitas llevaba como unos palitos plateados y ahora lleva esta tercera que son como unos mini confeti pues con muchísimo rosa de muchísimo rosa rosa palo rosa más subido y bueno y como siempre lo metemos en el contenedor y por último ya usaré el último líder que son como unos mini confeti bueno más grandes más pequeños todo muy dorado y volvemos a repetir y echamos los mismos líderes que hemos estado echando en las mezclas anteriores como veis no tiene ninguna complicación es súper sencillo de una mezcla como aquel que dice estamos sacando cuatro y cuatro mezclas diferentes cada una lleva su esencia dijéramos de cada líder de essence y en este último pues ya lo echamos todo que más o menos también quedarían pues eso unas 10 cucharaditas pero ya lo echamos todo en el contenedor lo rellenaremos de acrílico transparente y bueno y aquí tenéis la muestra de la primera la segunda la tercera y la cuarta va más o menos en el orden en el que yo he hecho las mezclas la verdad es que es espectacular el brillo que da a mí me ha encantado de aplicación la verdad es que muy bien y bueno y ya tenemos aquí el contenedor que es la verdad que es muy práctico tenerlo así así que no dejéis de pasar por el canal de acinoreip y veis su vídeo y sobre todo pues nada si os ha gustado regalarme un like compartir por las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo chao